La primera ponencia, que como podéis ver en el díptico, es Crianza Natural, Orígenes, Presente y Futuro, a cargo de Eva Millet, que acaba de llegar de Barcelona y se tiene que marchar luego. Bueno, Eva es autora en 2016 del libro Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar y en 2018 del libro Hiperniños, hijos perfectos o hipohijos, que han popularizado el término hiperpaternidad en España. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en The Guardian y en la BBC de Londres y es colaboradora habitual del Magazine de la Vanguardia. En 2002, y a raíz del nacimiento del primero de sus dos hijos, empezó a publicar artículos sobre temas de educación y crianza y en 2014 creó el blog www.educados.info, dedicado a recoger noticias que ayudan a esta tarea tan compleja que es educar. Hola, ¿me escucháis bien? Bueno, primero de todo quería dar las gracias a Meiji, a Michi Garzón y a la Facultad de Psicología de la UAM por invitarme aquí. La verdad estoy emocionada porque además vengo a hablar de un tema que a mí me fascina. Pero sobre todo, antes de nada, quería daros las gracias a todas por estar aquí y venirnos a escucharnos esta tarde. En esta charla, yo quiero explicaros desde un punto de vista como periodista, periodístico, y como persona que me interesa lo que sucede a mi alrededor, de dónde surge este estilo de crianza que yo empecé a percibir en mi entorno cuando tuve a mis dos hijos a principios de este siglo. Fue entonces cuando empecé a detectar algunas mamás que se llamaban alternativas, que rechazaban el cochecito y optaban por llevar a sus bebés en bandolera, pesar a lo que pesaban, que los amamantaban a demanda y sin edíe y dormían con ellos. Algunas habían parido en casa o habían tenido un parto natural, lo que quiere decir un parto sin epidural, en el hospital. Estaban muy orgullosas de ello y enseguida te lo hacían saber. Al minuto de conocerlas, tú ibas con tu bebé y ellas iban con el suegue. No, yo he parido en casa. Otras evitaban vacunar a sus hijos, darles leches de vaca e incluso llevarlos a un dentista convencional. Yo descubrí, asombrada, que existen dentistas que solamente necesitan un péndulo para trabajar. Estas mamás con las que yo me rozaba, estas mamás alternativas, abogaban por una medicina natural basada en la homeopatía, sin dar juego a la maligna industria farmacéutica. También creían fervientemente en que el niño, sabio por naturaleza, era quien dirigía su educación. Ellas estaban para acompañarlo, pero no para decirle lo que tenía que hacer, y mucho menos decirle que no. Una madre, recuerdo que me dijo, yo no quiero traumarlo nunca, vehementemente. En ese entonces, estas madres se autodenominaban alternativas o naturales, y no eran muchas, la verdad. Pero pronto llegaron nuevas etiquetas, llegaron los conceptos de crianza de apego, crianza consciente o crianza respetuosa. Y en paralelo a este boom de sinónimos, las mamás con estas etiquetas han crecido como la espuma. Y en este momento, las familias que practican este estilo de crianza son cada vez más. La crianza natural o de apego tiene unos pilares, cuatro pilares claros. Son la lactancia prolongada y a demanda, el porteo, llevar al bebé encima el máximo de tiempo posible, el colecho, dormir con él, y a ser posible un parto natural, entendiéndose por este concepto que haya sido sin cesárea y sin epidural. Estas son las bases de esta crianza, lo que una ha de hacer para ser una madre respetuosa y apegada. En definitiva, una buena madre. Aunque el sentido común nos dice que a los hijos no te van a querer más o menos, no te van a querer más o menos, o vas a ser mejor o peor madre, en función de las horas que los hayas portado o en la forma que los hayas alimentado, el apego se está convirtiendo, se ha convertido en tendencia en Occidente. Más que una moda, la crianza natural es una ideología que ha irrumpido en nuestras vidas. Las modas empiezan por las clases altas, que son los primeros que tienen los medios para llevarlas a cabo. A muchas madres alternativas españolas, por ejemplo, en Barcelona, este movimiento empezó en el barrio de Gracia, donde hay mucho movimiento alternativo. Pues a muchas madres alternativas españolas les sorprendería mucho saber que el apego es la forma de crianza elegida entre muchas de las millonarias y de las famosas de Estados Unidos, donde este movimiento empezó. La top model, por ejemplo, Giselle Bündchen, es descrita por la prensa como la reina del apego. En Hollywood son muchas las actrices que llevan tiempo contando que son madres de apego. Pamela Anderson, Angelina Jolie, que os acordáis que contaba que dormía en la cama con los seis niños y con Brat, todos en una cama enorme, que se hicieron a medida. Otra, Alicia Silverstone, que califica las cunas como cárceles crueles. En España, también hay, recordad el revuelo que se formó cuando Carolina Vescanza, que ya no está en Podemos, pero cuando estaba, llevó a su bebé al Congreso. ¿Os acordáis? Lo hizo, dijo, porque criaba con apego. No es la única figura pública en este país que está adherida a esta corriente. Mónica Cruz, en una entrevista, contaba que estaba con su hija las 24 horas. En este artículo también se destacaba que la actriz abogaba por una crianza con apego, por la comida ecológica y por el compromiso solidario. Desde Australia, otra local, aunque veía un poco lejos, el zapataki hizo saber al mundo que ella daba el pecho sin horarios y que practicó el piel con piel nada más nacer. Lo cierto es que en las últimas dos décadas la crianza de apego se ha convertido en la ideología dominante en Estados Unidos y ha llegado a protagonizar portadas tan recordadas como esta de la revista Time de 2012, que, bueno, que causó sensación. Y, obviamente, nos ha llegado hasta aquí, porque, como dice el escritor francés Michel Ouleblec, no hay ninguna moda venida de Estados Unidos que no haya logrado inundar Europa Occidental en unos años. Ninguna. Os digo, Halloween, Black Friday, San Valentín, todo esto nos viene de Estados Unidos. No nos damos cuenta, pero todavía siguen siendo la potencia mundial y siguen importando sus estilos de vida. ¿Por qué es dominante el apego? Porque ya es habitual entre las mujeres blancas de clase media y con estudios superiores. Y eso en sociología se considera ya que es una tendencia dominante. ¿Y por qué podemos hablar de que es una ideología? Bueno, la Real Academia define la ideología como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Si nos ceñimos a esta definición, vemos que la creencia de apego se ajusta bien a ella. Tiene unas ideas fundamentales, características, el porteo, el colecho, la lactancia prolongada, y fuertemente ideologizadas. Fijaros, por ejemplo, que en el apego uno no duerme con el niño, sino que practica el colecho. Asimismo, hay unos teóricos claros detrás de ellos, de los cuales os voy a hablar en breve. Pero antes, os quiero contar que en la base de esta corriente se encuentra la idealización de la naturaleza. La crianza natural considera que la vida en las sociedades primitivas de cazadores-recolectores del paleolítico está muy de moda el paleolítico. Ahora tenemos la dieta paleolítica. El paleolítico está súper de moda. Bueno, pues que era maravillosa. Era como el jardín del Edén. Era una sociedad donde las mujeres, como los animales, parían de forma natural, sin problemas. Donde los bebés crecían de forma natural, sin problemas. Donde la gente se alimentaba de forma natural, sin problemas. A esta idealización se la conoce como la doctrina naturalista. O la vuelta a un modelo dictado, no por las leyes del hombre, sino de la naturaleza. Este movimiento ve en la naturaleza la respuesta a todo lo que compete la crianza. Como afirma la filósofa francesa Elisabeth Badinter, hoy se observa, ella es muy crítica con todo el tema de la crianza natural y el apego. Badinter tiene esta frase que a mí me hizo gracia, que dice Hoy se observa el comportamiento de una madre chimpancé y se proclama que es el modelo a seguir. Pero obviamente, como todas vosotras sabréis, lo natural no implica que sea mejor. De hecho, el paleolítico, por ejemplo, era una época espantosa para el ser humano. Te podían comer por todas partes. Las enfermedades te diezmaban. Las madres se morían en el parto. Lo que ocurre es que, como me explicó una de mis fuentes, una ginecóloga y obstetra estadounidense, que se llama Amy Tutter, que es una de las voces más claras contra lo que ella llama la doctrina del apego, ella me contaba que estamos en un siglo en el que la ciencia ha sido víctima de su propio éxito. Irónicamente, los avances de la medicina han hecho que para algunos la medicina sea innecesaria. Un ejemplo muy bueno de esto son los movimientos antivacunas. Hoy te dicen, pero ¿por qué tengo que vacunar a mis hijos si ya no hay difteria? Pues precisamente no hay difteria porque hay vacunas. Pero bueno, es un poco la ciencia está muriendo de su propio éxito. De hecho, la ciencia en la crianza natural se ve con suma desconfianza y la propia crianza natural está sustentada por afirmaciones pseudocientíficas o directamente falsas. En este mundo abundan mucho las fake news. Debemos estar, o sea, ha de estar uno muy atento, ¿no? Vacunas aparte, donde yo creo que da para otro congreso y donde las falsas noticias están causando serios problemas de salud pública. Os pondré un ejemplo un poco más inocuo, pero que es muy representativo. La placentofagia. Al loro con la palabra, ¿eh? Bueno, la placentofagia es la moda de comerse la placenta del recién nacido. Algo que hacen casi todos los mamíferos no humanos. Sin embargo, ahora los humanos, les ha dado por ahí, y las celebrities están comiendo la placenta de sus hijos. ¿Os acordáis? Incluso Tom Cruise se comió la placenta de la niña, ¿no? Pero hace unos años, Kim Kardashian, que os recuerdo, es la que tiene más seguidores en las redes sociales del mundo, aseguró que comerse la placenta era el no va más que para un buen posparto y literalmente para tener la piel más elástica, ¿no? ¿Qué pasa? Que Kardashian hace un tuit diciendo que se ha comido la placenta y que está encantada y todo el mundo a comerse la placenta, ¿no? Porque se piensan que comerte la placenta y estás bueno, ya es todo solucionado. Hay un estudio en 2015 de la Asociación de Salud Mental de la Mujer de Estados Unidos, que está vinculado a la Universidad de Harvard, que concluye que no existen datos que respalden que la placentofagia ayude a mejorar la lactancia, facilita la contracción uterina o module los niveles de hormonas en humanos. En definitiva, no sirve de nada, pero ahí está. Y se convierte de nuevo en otra cosa más, en esta especie de carrera que se ha convertido hoy ser la mejor madre del mundo, ¿no? O sea que ahora te has de comer la placenta para aún ser mejor madre. Lo que pasa es que la crianza natural, la fe, en el sentido de un conjunto de creencias que creen milagros, como ahora el milagro de la placenta, es clave en el movimiento. Muchos de sus ideólogos, es curioso, tienen o tenían unas fuertes creencias religiosas. Es un movimiento alternativo, pero tiene una base religiosa muy potente, ¿no? Ideólogos, además, que suelen ser hombres blancos y de mediana edad. Uno de los más destacados fue el doctor Grantley Dick Reed, que era un obstetra británico que nació en 1890 y cuya teoría sobre el parto sin dolor se considera una de las bases del movimiento de la crianza natural. Escribió un libro, Parto sin miedo, que se publicó en la década de los 40, que se convirtió en un bestseller. En España no se convirtió en un bestseller porque aquí muchas mujeres todavía, estábamos en la posguerra, y muchas mujeres parían en casa con mucho dolor y sin garantías sanitarias. O sea que aquí el libro no llegó. Pero en la Europa ya más próspera, y sobre todo en los Estados Unidos, fue una revolución. La teoría del doctor Reed aseguraba que las mujeres de sociedades primitivas no experimentaban dolor en el parto. Él llegó a esta conclusión. Y dijo que si las mujeres del primer mundo también podrían conseguir parir sin dolor si se relajaban. Supuestamente, su método enseñaba a controlar la tensión. Según él, la tensión, el control de esa tensión, controla el dolor. Pocos saben que era un hombre profundamente religioso, era evangelista, y que creían el significado espiritual de la maternidad. De ahí su cita, el miedo puede ser vencido por la fe. Lo cierto es que las ideas del doctor Reed y de otros seguidores, como Ferdinand Lamás y la comadrona estadounidense Ina May Gaskin, han cuajado. Hoy existe un movimiento que considera que parir de forma natural, como lo hacían nuestras antepasadas, es una experiencia fundamental para iniciar el camino correcto en la maternidad. La ciencia ha reducido de una forma drástica la mortalidad en el parto, un trance que antes atemorizaba a las mujeres, a nuestras abuelas y a nuestras madres, sin ir muy lejos. Incluso existían las oraciones para un buen parto. Pero como ha sucedido con las vacunas, la obstetricia moderna es víctima de su propio éxito y es rechazada por sectores de la crianza natural que la consideran antinatural. Hay, de hecho, una reacción muy fuerte contra la maternidad científica y contra la llamada violencia obstétrica. La epidural se ve como una agresión. Para algunos la epidural es el mejor invento del mundo, pero en este movimiento se ve como una agresión. La cesárea, que ha salvado tantas vidas de madres y de hijos, un complot del sistema que te impide disfrutar de la experiencia del parto. Y debido a ello, mamás que tienen bebés sanísimos y guapísimos por cesárea o con epidural, son compadecidas por las otras madres y se sienten madres fracasadas. En cierto modo, el parto se ha frivolizado, olvidando que lo importante es el bienestar del bebé y de la madre. Se ha convertido en una competición para ver quién pare de forma más natural o, ad atención, quién consigue el orgasmo más prolongado. Ahora resulta que en el parto hay un parto orgásmico. Orgasmos aparte, no todas pueden. La buena madre, natural y empoderada, parirá con dolor, como dictaba el Antiguo Testamento, y lejos del hospital. Una gesta que, en ciertas ocasiones, se compartirá en las redes sociales. Estos son algunos comentarios que yo he recogido en webs de crianza natural, donde se celebra el parto animal de 36 horas y la espiritualidad de esta experiencia. También es un hombre profundamente religioso el pediatra William Sears, que es artífice, junto a su esposa Martha, que es enfermera, del concepto de crianza de apego. Ojo, porque aquí está la gran diferencia. Los Sears son padres de ocho hijos y han publicado más de treinta libros sobre crianza, pero el más famoso es el The Attachment Parenting Book, que es la crianza de apego en inglés, que se publicó a principios de los noventa. En este libro, ellos utilizan el término apego acuñado por el psicólogo inglés John Bowlby, adaptándolo a su medida. John Bowlby, como muchas de vosotros sabréis, es un psicólogo inglés que nació en 1907 y está considerado el padre de la teoría del apego. Él, de hecho, vivió en la sociedad post-victoriana, en una familia muy rica y, como se hacía en esa época, lo mandaron al internado como con ocho años, al pobre niño, y se quedó completamente chocado con el tema y se dedicó a estudiar el apego. Según él, según su teoría, la teoría del apego postula que para el desarrollo social y emocional sea normal, los humanos necesitan formar un sólido vínculo emocional con al menos un cuidador durante los primeros seis meses de vida. Bowlby formuló esta teoría a mediados del siglo pasado cuando Naciones Unidas le encargó un informe sobre las consecuencias de la orfandad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Su énfasis en la importancia de establecer una sólida relación afectiva con los hijos se ha hecho incontestable. Hoy el apego, el afecto, es un pilar de la crianza. Nadie lo pone en duda. Pero, con el paso del tiempo, la teoría de Bowlby se ha ido alterando y de la teoría del apego se ha pasado a la crianza de apego, que no tiene nada de científico, pero sí de ideológico, como os he explicado, y mucho de la corriente naturalista de la que también os he hablado. De hecho, los Sears se inspiraron en un libro que se titula El concepto del continuum y no creo que estén incluso ni traducido en español. Este libro lo escribió una americana, de nuevo, que se llamaba Jane Lidloth y es un personaje muy curioso. Ella era una exmodelo que acabó en una expedición, lo que os estoy contando es verdad. Acabó en una expedición para buscar diamantes en Venezuela. Allí se topó con una tribu en el Orinoco, los Yekwana, y se quedó pasmada de cómo las mujeres Yekwana criaban a sus niños y lo bien que se portaban estos niños, comparados con los niños mimados de Estados Unidos, supongo. Entonces, escribió este libro que fue un bestseller en los años 70 y que sirvió de inspiración a los Sears. De hecho, de los siete pilares para el apego de los Sears, muchas son ideas tomadas de este libro del concepto del continuum. Estos son los siete pilares, muchos los conoceréis, el estrecho vínculo postparto, la piel con piel, la lactancia materna, porteo, colecho, los equilibrios y los límites en el sentido de no olvidar, de no descuidar a la pareja y el último pilar que a mí me llama mucho la atención es desconfiar de los consejos de los adiestradores de niños, es decir, de las personas que dan consejos diferentes a los suyos. En webs dedicadas al apego, como Attachment Parenting International, también aparece un octavo consejo que es practicar la disciplina positiva. En España, Bésame mucho, del pediatra Carlos González, es la Biblia del apego. Publicado en 2003 está considerado una respuesta tanto ideológica como editorial a una tendencia de crianza más conductual que apuesta por rutinas y límites y que está epitomizada por el método para enseñar a dormir a los niños del doctor Eduard Stivill. En el libro de González, que se autodefine como la guía definitiva para criar con amor, aloro con estos eslogans, son muy fuertes, esta es la manera de criar con amor, si no lo haces así no crías con amor. Se insta a respetar al niño, también dedica muchas páginas a rebatir lo que él llama la puericultura fascista y a convencer a los padres que el que un bebé duerma de un tirón por la noche es casi una anomalía. Curiosamente, yo entrevisté a González para este reportaje, para un reportaje sobre el apego este que tenéis aquí que hice para el magazine de La Vanguardia y mirad lo que me respondió porque yo le dije bueno, usted es el gurú del apego en España y me dice mira, esto de crianza de apego no tiene mucho sentido. Carlos González, el apego es una necesidad básica del ser humano y todos los niños tienen apego, no depende ni de la lactancia ni del porteo que son cosas que están bien pero no son el apego en el sentido psicológico del término. Yo nunca he usado que yo recuerde términos como crianza natural o con apego. Ahora, lo que González recomienda es libertad, libertad para coger el niño en brazos cuando quieras, para metértelo en la cama cuando quieras o para darle el pecho cuando quieras. González también es un firme defensor del colecho. Me dijo, no, escribe en el libro, perdón, nuestros hijos están genéticamente preparados para dormir en compañía. Afirmación que argumenta preguntándonos dónde dormían los bebés hace 100.000 años en el paleolítico, sin duda, junto a su madre o sobre ella en un improvisado lecho de hojarasca. De nuevo, esta idealización, esta paleofantasía. En el mundo de la crianza natural, el mal lo encarna el doctor Stivill, cuyo libro Duérmete niño, publicado en 1995, todos conoceréis. También su método, un método conductual para la insomnio infantil inspirado en el del pediatra americano Richard Ferber, en el que se enseña al niño a dormir y que, bueno, que es como la némesis de toda madre de apego. En Estados Unidos, de hecho, el doctor Sears ya ha remetido varias veces contra el método Ferber, asegurando que dañaba el cerebro de los niños. Una afirmación muy seria de la que no hay base científica. Aquí sucede lo mismo. Las madres que confiesan abiertamente haber practicado el método Stivill, las que sois más jóvenes y seáis madres, ya no lo tendréis porque yo creo que el libro ya no existirá, bueno, son tratadas directamente de malas madres o de nazis. Yo he sido una de ellas en una entrevista que me hicieron en el Club de las Malas Madres, precisamente. Dije que yo había practicado el método Stivill porque quería que mis hijos durmieran por la noche y fui vilipendiada de una manera bastante extraordinaria. Pero bueno, es que la crianza alternativa está en el polo opuesto a las normas y rutinas que propone Stivill. Es el niño sabio por naturaleza quien sabe lo que le conviene en la vida y cuándo y dónde ha de dormir. De ahí surge en parte el cada vez más extendido concepto del colecho con defensores como la psicóloga Rosa Lluvé que tendréis mañana que es la autora de un libro que se llama Dormir sin lágrimas que es otro éxito de ventas publicado en 2006. Yo me he leído el libro porque he escrito bastante sobre un reportaje que tengo que se llama Las trincheras del sueño porque realmente hay una guerra y bueno, en la opinión de Lluvé el sueño es un proceso evolutivo y su hijo un día u otro dormirá como un angelito pero mientras tanto nada de enseñar. De todos modos en caso de que alguna familia necesite algo más que la paciencia infinita para lograr descansar Lluvé recomienda una intervención naturalista es decir optar por la lactancia a demanda y el colecho. Prácticas comunes en las culturas primitivas como la tribu de los Ikun en África cita en su libro en las que resulta muy natural despertar en medio de la noche y pasar unas cuantas horas en torno a la fogata Sociedades escribe donde nadie pretende dormir durante toda la noche El problema es que en nuestra sociedad sí que necesitamos dormir durante toda la noche nos conviene dormir es una función absolutamente necesaria para nuestra salud y para nuestro bienestar y los niños hoy no están durmiendo bien hay un déficit de sueño muy importante Stivil me explicó que el 25% de los niños entre 6 meses y 5 años duermen mal ya sea porque les cuesta dormir o porque se despiertan durante la noche Álvaro Bilbao el neurólogo el autor del cerebro del niño explicado a los padres me contó que solo el 1% de adolescentes asegura dormir 8 horas o más que es el mínimo recomendado a estas edades los padres tampoco están durmiendo hay un déficit de sueño generalizado y eso tiene unas consecuencias para la salud y el bienestar y la vida en general importantísimas ya os he comentado que la lactancia prolongada y a demanda es otra de las bases del movimiento de la crianza natural hoy los beneficios de la lactancia materna son irrefutables y en las últimas décadas han aumentado de forma espectacular en Occidente en parte gracias a un movimiento surgido de nuevo en Estados Unidos y también en sus inicios con una profunda base religiosa la Liga de la Leche o la Leche Lid que se llama en Estados Unidos fue fundada en 1956 por dos amas de casa miembros de la organización conservadora Christian Family Movement y lo hicieron en una época en la que la lactancia era minoritaria en Estados Unidos en parte porque aparecieron las leches artificiales y también porque había un boom económico y las mujeres trabajaban no tenían tiempo de estar dando el pecho bueno estaban trabajando ellas decidieron crear un grupo que promoviera una crianza más natural y le pusieron la leche Lig en honor a la imagen de Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto que está ubicada en Florida y que trajeron los conquistadores españoles la leche Lig defendía dar el pecho como eje de un movimiento en contra de la maternidad científica el objetivo era devolver la maternidad a las mujeres y sustituir el rol del pediatra como experto por el apoyo de otras madres el avance de la leche Lig desde sus inicios ha sido espectacular hoy está en casi 80 países y ha conseguido que tanto gobiernos como organizaciones internacionales como la UNICEF o la OMS la respalden este es su decálogo perdón casi 10 mandamientos que francamente suenan un punto extenuantes quizás por ello hay mujeres que no pueden o no quieren cumplirlo esas mujeres deberían ser respetadas y consideradas tan buenas madres como las que lo hacen pero esto no está sucediendo hay muchísimas mujeres que se sienten fracasadas como madres o culpables porque no pueden dar el pecho o porque dejan de darlo y es ahí es ahí donde la pedagogía sobre los beneficios de la lactancia materna se convierte en lactivismo un movimiento que ha sido denunciado por un sector del feminismo y por autores como la politóloga estadounidense Courtney Young que denuncia que dar el pecho ya no es una manera de alimentar al bebé sino que se ha convertido en un indicador moral que nos distingue a nosotros de ellos a los buenos padres de los malos padres la ya citada Elizabeth Badinter califica esta fiebre por la lactancia como el motor de una revolución o involución maternal a la cual asistimos dijo hace 20 años asegura que esta ola de maternidad naturalista supone un retroceso de las libertades femeninas la califica incluso Badinter que es un poco bestia pero bueno tiene estos titulares de una forma de esclavitud ya que implica una sumisión al hijo y manda a la mujer a casa haciéndola la principal responsable del cuidado de la prole no tenemos que olvidar tampoco que cuando surgen estas modas hay siempre un aspecto coyuntural alrededor en épocas de crisis y desempleo las mujeres somos las primeras que sufrimos el paro y cuando hay menos trabajo esta moda de la maternidad intensiva a tiempo completa va fantástica para mantenernos en casa fuera del mercado laboral al que tanto nos ha costado acceder un retroceso además que parte del movimiento feminista denuncia que fomenta la desigualdad en la pareja porque hace a la mujer plenamente responsable del cuidado de los hijos y también descoloca mucho a los hombres yo he hablado con parejas de madres de apego y están un poco perdidos porque no saben muy bien que les toca hacer y se pierden así mismo los pocos avances conseguidos en el reparto de las tareas domésticas la sumisión al hijo de la que hablaba Badinter resulta muy interesante yo ya os comenté ya os he comentado que la crianza natural es el niño es esta idea del niño sabio por naturaleza es el niño el que dirige su educación hay que respetarlo es el que decide cómo cuándo y hasta cuándo ha de comer ha de mamar dónde y cuándo ha de dormir qué ha de comer cómo se ha de vestir el no los límites se ven casi como una agresión en esta crianza ¿por qué? me pregunto ¿de dónde surge esta supeditación a la prole? en parte surge porque esta crianza es un tipo de hiper diría hiper maternidad yo como os han comentado me he especializado en los hiperpadres que es un estilo de crianza en el que a los hijos casi se les ve como un producto un proyecto que ha de ser perfecto y que se caracteriza por una intensidad que raya la obsesión están todo el día detrás del niño como helicópteros de Apocalipsis Now bueno pero el niño va a salir mejor si yo estoy ahí todo el rato ¿no? y qué pasa que en el apego los gurús de apego como los seers por ejemplo aseguran que los niños criados así serán mejores según los seers quienes sigan su estilo de crianza conseguirán unos niños maravillosamente especiales más inteligentes que el resto con mejor salud mejor desarrollo mejor comportamiento bueno la bomba hay una youtuber española Miriam Tirado que es consultora de crianza que asegura que si las familias crían respetuosamente crían con apego los hijos no se enfadarán y no tendrán rabietas el problema es que una crianza en la que el hijo es el rey absoluto el niño mimado de toda la vida no nos vamos a engañar donde no hay límites puede tener como resultado un pequeño tirano o un adolescente tirano a cuyas órdenes están sus bienintencionados padres la crianza natural no es alternativa en el sentido que es una industria como cualquier otra y una industria muy muy interesante y floreciente hay miles de gadgets cursillos cursillos de crianza consciente de porteo y suelo pélvico hay libros y también hay nuevas profesiones del fotógrafo especializado en documentar los partos en casa a consultoras de crianza que cobran 70 euros por consulta o sea que es muy alternativa en estas cosas tampoco lo es sin olvidar las doulas las doulas que están tan de moda que son las acompañantes al parto al embarazo al posparto y que es un nombre que viene del griego y que literalmente significa sirvienta o esclava de la mujer bueno un servicio completo de doulas según la web del diario del enfermero ronda los 1200 euros por otro lado la industria del sacaleche no bueno todo el proceso todo el proceso bueno no lo sé ahí deben haber doulas esto ya no lo sé en su libro del activismo Courney Young explica que en 2015 el mercado mundial de los sacaleches superará los 1400 millones de dólares también desvela un tema que yo lo encuentro fascinante la venta online de leche materna esto existe y bueno también hay pequeños detalles como la moda de hacer joyas con la leche materna o sea todo bueno todo se se industrializa la crianza natural también puede ser una forma de empoderamiento de subversión de desobediencia antisistema hay muchos libros que reivindican este ángulo yo recuerdo en una entrevista que le hice a una mamá de apego que me dijo que para ella criar a sus hijos era abro comillas un proceso natural equiparable al empoderamiento ciudadano en la política en contra de un sistema capitalista neoliberal que ofrece muy poco tiempo para la crianza pero la crianza natural también puede generar culpa y frustración en muchas mujeres mujeres que creen que están fallando como madres por no seguir sus dictados una presión además injusta e innecesaria en un momento en el que se es muy vulnerable como es el embarazo el parto y el posparto yo os voy a citar una frase de la doctora Tutter que bueno que ella tiene un discurso muy coherente y ella me dijo que se dedicó se ha convertido en divulgadora en contra de la crianza natural porque como obstetra me dijo he visto demasiadas madres que se consideraban fracasadas porque su bebé sanísimo por cierto había nacido por cesárea o habían recibido la epidural en ocasiones me he preguntado si el parto no era más importante que el bebé a ver yo creo que si no se aspira a ser una madre perfecta es difícil pifiarla como madre es difícil hacerlo muy mal por ello me parece injusto que hoy domine una ideología que no solo implica un retorno a la época en la que el principal papel de la mujer era quedarse en casa sino que también exige un esfuerzo físico extenuante y la supeditación en nombre de un amor mal entendido a la voluntad del hijo y aunque sí aunque hay mujeres que abrazan esta corriente y se sienten empoderadas y maravillosas las hay también que se sienten agotadas culpables malas madres o inseguras por no poder dar el pecho por haber parido por cesárea o por negarse a colechar por norma como también hay madres que no queremos que nadie rece por nosotras si la leche no nos fluye y que no compartimos que el estar constantemente obsesivamente pendientes de nuestros hijos física y psicológicamente vaya a ser más beneficioso para ellos y como ellas y con esto acabo yo reivindico una maternidad más equilibrada y más relajada lejos de dogmas y de competencias porque ni los hijos son un producto ni las madres hemos de llevar etiquetas muchas gracias muchas gracias pues si queréis hacer alguna pregunta alguna sugerencia quedan diez minutos quedan diez minutos tenemos diez minutos a ver allí no está con el móvil vale pues pues nada más no hay ningún comentario hombre es que nos has dejado con tanto dato venga alguno que tenemos diez minutos bueno pues mira muy bien es que es un tema apasionante pero esta es una charla me ha encantado interesante para nosotras pero tendría que ser una charla para las familias o sea estar constantemente haciéndolo en todas las escuelas porque vemos lo que sufren las madres con todo este con todo este mercado que se ha creado es la charla sería tu charla sería la charla ideal pues nada llamadme yo vengo para abrir los ojos o a lo mejor para calmar un poco yo creo que para calmar porque hay yo afortunadamente me libré porque lo estuve bueno esto ha empezado bueno me libré también porque no hubiera entrado en la rueda pero yo lo que veo es una obsesión y lo peor es la culpa tú te metes en estos blogs ayer me metía en el de la liga de la leche y una madre que decía yo lo preparé todo estaba en forma hago maratones y me han hecho una cesárea y ya se encontraba un fracaso y piensas no pero por favor ahí sí que empezamos mal ya no es solo un fracaso para las madres sino también un fracaso para las parejas porque estamos viendo que las parejas se están destruyendo por ese no entenderse como la forma de criar a sus hijos hay padres que están como perdidos despistados es verdad y luego sin dormir que si no duermes te divorcias yo lo siento a ver hay gente que aguanta pero la mayoría de los seres humanos si no dormimos bien el marido te dura seis meses entonces ya solo por un tema de estabilidad conyugal gracias me gusta que me hayas hola yo no estoy tan contenta con tu charla pero bueno yo soy he tenido cesárea soy madre he dado lactancia y sigo dando lactancia materna porque es una decisión mía no creo ni en la lactancia que me venden unos ni en la que me vendes tú ni en vamos no me vendas tú yo no vendo ninguna ni lo uno ni lo otro yo no vendo ninguna lactancia ni un lado ni otro yo creo que también es una decisión muy íntima de pareja y de como sean los niños y como seas tú entonces yo creo que tampoco es una lucha en contra de un lado o de otro y entonces yo mis hijos no duermen mis hijos no han dormido ninguno tengo tres ni me ha separado de mi marido sino hacemos no colecho porque ahora se ha puesto de moda el llamarle colecho sino en mi pueblo o en mi casa en mi madre y todos era dormir porque necesitas dormir entonces te llevas al niño a la cama y es por supervivencia propia de dormir y el pecho yo he tenido la cesárea he podido dar el pecho a mis hijos he tenido parto natural he tenido epidural y no me siento ni mejor madre ni peor madre que nadie entonces creo que es una decisión muy personal y creo que ni un lado es malo ni el otro sino hay que disfrutar del momento como madre y como padre y ponerte en tu papel porque tampoco el dar el pecho te quita le quita importancia al padre si tú si tú se la das también claro yo creo que es una cosa muy hay que trabajarlo entre los dos y nunca despreciar a tu pareja o a la persona o a tu mujer o a tu marido o al que sea a tu pareja porque hay mujeres que también duermen con su pareja que son otras mujeres que no quieren dar el pecho entonces yo creo que es vivirlo con naturalidad sobre todo naturalidad y disfrutar de ello tanto una cosa como si quieres darle leche en polvo como si le quieres dar la leche tuya como si quieres hacer es disfrutar y no pasarlo mal de ninguna manera absolutamente yo creo que eso sería lo adecuado yo creo que la clave está ahí que no hay que pasarlo mal de ninguna manera y en las escuelas bueno pues también empezar a asumir un poco pues que hay gente de un lado o de otro y que hay que acoplarse a la situación que creo que lo hacemos bastante bien seguro por lo menos desde mi punto de vista creo que sí aunque el dar el pecho los niños lloren más o lloren menos pero yo creo que tampoco es así pero bueno es mi opinión muy bien muchas gracias allí hay otra yo creo también un poco como ha dicho ahora la compañera que no se trata de enfrentamientos pero sí de saber ver qué es lo que nos venden desde fuera porque las que somos mayores hemos pasado por todo yo con el embarazo de mi primer hijo era como de libro la lactancia se daba cada tres horas por supuesto nada de tenerle más de diez minutos había que cambiar de pecho el niño salía de nuestra habitación el primer día y yo estuve levantándome durante meses a ponerme al lado de la cuna de mi hijo del cuco entonces que ahora ya no hay cucos y entonces pues le dábamos la mano para que se calmara y demás pero resulta que los nueve meses cayó enfermo de sarampión entonces ya aquello era imposible ya no dormíamos ya no podíamos tenerle y entonces decidí llevármelo a mi cama y acostarle encima de mí y aquel día pues fue una primer paso para decidir que podía hacer lo que yo quería no lo que me decían que tenía que hacer el segundo paso fue aquello que había que esterilizarlo todo hervíamos todo hervíamos los biberones las tetinas los chupetes y demás y un día cuando mi hijo gateaba por el suelo en cualquier sitio de pronto dije ¿y yo qué hago esterilizándole la chupete? si tiene está todo el día por el suelo gateando y eso que pasó en los años 80 y en los años 90 que fueron mis partos pues resulta que ahora lo estoy viviendo con la madre de mi nieta y ella está en el otro extremo está en el extremo de que me siento culpable si no le doy el tiempo que tengo que darle si no entonces yo creo que de lo que se trata es que nos venden cosas y tenemos que ser nosotras las que encontremos nuestro propio camino como madres que creo que es lo que has dicho pero yo es por eso yo creo que estoy absolutamente de acuerdo yo francamente a mí me gusta soy periodista tengo curiosidad y me gusta explicar lo que veo y yo bueno he intentado explicarlo de dónde viene porque yo lo encuentro muy curioso de dónde viene todo esto es muy importante y luego también todo el tema de la idealización de la naturaleza que además se vincula tú hablas del sarampión pues el sarampión está volviendo ahora porque hay este movimiento antivacunas cada vez más fuerte que viene también de ahí entonces yo creo que hemos de recobrar el sentido común que es el menos común de los sentidos y también estamos en una sociedad cada vez más polarizada no solo a nivel político sino a nivel de todo y cada vez hay más polos y aquí hay dos polos bueno yo creo que ahora hay más fuerza la crianza natural es el que domina pero bueno ¿había alguien? ¿ahí? Sí bueno esta ya la última que no tenemos más tiempo bueno yo quería contaros también mi experiencia como Inma por ahí que ha hablado yo en mi familia tengo sobrinos que han sido criados con este método pero de mediados de los 90 ya tienen veintitantos años ¿vale? incluso bueno por supuesto los pilares cumplen todos los pilares incluso algunos ha hecho alguna alguna de mis familiares ha hecho autonomía antes de nacer ¿qué es eso? luego me lo cuentas comunicación con el bebé a través hay pobres que les ponían un altavoz con las manos se ponía ella luego se ponía el padre bueno o sea eso y además por supuesto no han vacunado y además no han vacunado y además no han llevado los niños al colegio yo creo que la mayor puede ser hasta los 12 años no fue al colegio ¿vale? han criado en campo se fueron de Madrid se fueron al campo es decir o sea todo esto que me estás contando incluso esta persona fue monitora de la Liga de la Leche muchos años en una provincia de Madrid ahora ya no pero durante muchos años bueno en mi familia ha habido eso yo quiero decir ha habido eso y ha habido otras cosas yo por ejemplo tuve cesárea y no di el pecho y no pasó nada tampoco pero sí que es verdad que que yo he tenido mucho contacto con ese mundo y sí que desde desde mediados de los 90 que estoy hablando yo la cosa estaba muy como muy encarnizada era una además en aquella época además como no era una cosa común era como todo el mundo me agrede y yo con tal mundo y no me entienden y no entienden lo que yo hago ¿no? y luego bien es verdad para resumir que estas personas que ya son bastante mayores o sea bueno pues tienen sus rabietas sus enfados gordos con su madre como todo el mundo agritopelado o sea quiero decir pues lo normal se han hecho youtubers a lo mejor sí es decir son bueno pues eso y ahí tendríamos otro debate quiero decir en comparación con todos los sobrinos que somos pues igual básicamente igual muy interesante bueno si es muy cortita porque tenemos que dar paso a la siguiente bueno yo solo quiero de toda la experiencia que he trabajado en las escuelas el o sea como nosotras sobre todo nosotras mujeres como hablamos de nosotras o sea yo empecé desde hace pues eso un montón de años y lo normal entre comillas era el biberón a los cuatro meses te llevaban al niño a la escuela era cuando antes de la primera crisis que te llevaban al niño horas y horas a la escuela y todas las horas posibles y todas nosotras hacíamos joder este niño todo el día que está aquí no sé qué no sé cuánto ahora hay la corriente más es de más madres y padres que quieren estar más tiempo con sus hijos más tema pecho que antes no se daba ahora se da mucho pero también hay crítica hacia eso es decir al final mujeres todo o sea prejuzgamos para uno para otro yo digo por favor cada una elija lo que quiera con su libertad y ya está y respetémoslo y un poco lo que dice la psicología cuando algo empieza a convertirse en un problema has de buscar ayuda o has de cambiar ese sistema que estás utilizando entonces yo creo que no nos hemos de neurotizar por un lado o por otro pero bueno y ese es un poco mi mensaje sobre todo a las madres que se sienten culpables porque no siguen estos pilares de la que se supone que es una crianza que hará a sus hijos maravillosamente especiales todos los niños son maravillosamente especiales para las madres muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias